Es una niña Me gustan de treinta Por eso me anda buscando Y le gusta la experiencia Que en el amor le estoy dando Me gustan sus diecisiete Porque no voy a llegar Ella a mí me está queriendo Y también a ella Yo la voy a amar Para darle cariño y amor En el amor Oye te digo Que no cabe la cuenta Me gustan sus diecisiete Y a ella le gustan mis treta Oye de que no cabe No cabe De que no cabe la cuenta Me gustan sus diecisiete Y a ella le gustan mis treta En el amor Oye te digo Yo te voy a decir Que no cabe la cuenta Me gustan sus diecisiete Y a ella le gustan mis treta Tengo una niña Que me está queriendo Tengo una niña Que me está gustando Ahora vuelvo a la calle Voy a presentarte el mango ¡Mango! ¡Mango! Y a ella le gustan mis treta ¡Mango! Y a ella le gustan mis treta Oye, hay días que me gustan con su edad, 27, 27, 20 más 7 menos 10 son 17, y un día me metí con ella en la calle, la gente me miró, y me dijeron, soquete, 20 más 7 menos 10 son 17, oiga, y mire si la onda caminó desde La Habana hasta Calimete, 20 más 7 menos 10 son 17, y es que yo quisiera saber lo que piensa de mí, que no tengo 17, 20 más 7 menos 10 son 17, y ahora me van a presentar a su papá, oiga, voy a llevar un machete. Todos estamos pidiendo que en la nueva era, Se respira el buen sentido de la libertad Que se acabe la injusticia Que termine la maldad Ay, el mundo merece la felicidad Si conseguimos tener esa nueva moneda Que nos permita el consumo de lo elemental Abrazar buenas ideas Para defender la paz La tierra merece la felicidad Si hay un corazón Si hay un corazón Que el arte tan fuerte te juro que es el de la tierra Y por tal razón Y por tal razón Estamos pidiendo a gritos que es el de la tierra Que se acabe la injusticia Que termine la maldad Ay, el mundo merece la felicidad Ay, el mundo merece la felicidad Amén Tarantando Tarantando En Todos queremos vivir Y seguir andando Escúchame Nadie comprende lo que sufre el mundo Cuando la verdad se pierde Y termina la razón de amar Que todo era, cámara Camina que usted lo va a ver Todos queremos vivir y seguir andando Despertarse con el alba Para ver el nuevo siglo Y un futuro bien seguro Ahí es lo que todos pedimos Para seguir Que camina, cámara Estamos andando Todos queremos vivir y seguir andando Es porque hay un corazón En causa de la nueva era Hay que no se puede matar Porque es el corazón de esta tierra Cuida la bella Todos queremos vivir y seguir andando Caminante no hay camino Se hace camino al andar Todos queremos vivir y seguir andando Camina, cámara Todos queremos vivir y seguir andando Estar andando Estar andando Todos queremos vivir y seguir andando Oye chico ¿O qué es mi tumbao? ¡Vamos a ver! Pero yo llevo una pila de años Con mi tumbao Cuando algunos me creen cayendo Entonces estoy pegado ¿Para qué lo voy a cambiar? ¿Para qué empezar otra cosa? Si cuando yo toco mi tumbao Toda la gente lo goza Tiene ritmo Tiene ritmo Sabrosura Melao de caña Tiene el sabor de mi cuba Tiene el sabor de mi cuba Mírame, yo no me caigo Mírame, yo no me caigo No, no, no Yo siempre estoy afincado Llevo una pila de años Gozando con mi tumbao Muchos que están confundidos Me han dicho que soy dichoso Pero es que no han comprendido Que del son soy el coloso Y no me caigo Mírame, yo no me caigo No, 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 no Yo siempre estoy afincado Oye bien Llevo una pila de años Gozando con mi tumbao Yo le pongo sabor a la melodía Amor a mi composición Y al público día a día Yo le entrego el corazón Por eso estoy pegado Escucha bien Camina Pa' que tú quieres que cambie a mí Si yo pa' que te tumba Y yo siempre estoy pegado Pa' que tú quieres que cambie a mí Los que cambiaron el rumbo están asustados Pa' que tú quieres que cambie a mí Pa' que tú quieres que cambie a mí Tumbaó 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 Lugueres alfas Caminas con él Que se ha creído el que nunca ha bailado Que estos tiempos duros cambiaron mi ritmo y mi tumbao Yo no, yo no me guillo por tendencias ni por influencias Porque millones gozan hoy por hoy con mi cadencia Yo sigo suave, tú sabes, sin apurar las claves El diablo no por diablo, sino por bien los que saben Por eso dale, dale, por eso dale, dale Que cuando quise que estoy cayendo de mi cabeza sale el tumbao ¡Que huelita eso! A mí me gusta así Bailarla siempre de noche A ti me gusta así Si canta, baila, no esconde A mí me gusta así Aunque no hay cosa pasada A ti me gusta así El son de la madrugada A mí me gusta así A ti 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 me gusta así ¿Qué has hecho conmigo que aún no he podido? Tentar de pensar en tener mirada a otra mujer Y como un payaso me estás manejando Y me estás convirtiendo en lo que ya no quiero ser ¿Qué has hecho conmigo que aún no he podido? Dejar de pensarte ni mirar a otra mujer Y como un payaso ahí me estás manejando Convirtiendo en lo que ya no quiero ser Dice la gente por ahí, dice mi abuelita Ay que a mí me echaron algo en el café Esto no se quita Es que no comprende Que tu café y tu azuquita Solo probarlos Que tienen acaramelado Y es que no comprende Que tu café y tu azuquita Por solo probarlos A mí me tienen acaramelado Que tú me tienes a mí Acaramelado Ay que tú me tienes parado Acarameladito Ay que tú me tienes negrita Acarameladito Ay que tú me tienes embarcado Acarameladito Yo creo que me tienes que ahora yo quiero Azuquita y caramelo Ay azuquita y azuquita y caramelo Ya tú me diste a mí Que yo quiero Azuquita y caramelo 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 Menealo, atuquealo Sarandealo Y dale meneito Menealo, atuquealo Sarandealo Y dale meneito Ay que bueno mamá Ay que rico, que bonito Menealo, atuquealo Sarandealo Y dale meneito Pero cuidao, 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 cuidaito No se te ponga flojito Menealo, atuquealo Sarandealo Y dale meneito Ay 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 ya Ay 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 ya Ay 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 ya Quiero confesarte Que sin ti muero No se si eres ángel o demonio Solo se que toco el cielo ¿Quién te habrá creado? ¿Quién te habrá creado? Sufrió la locura Al probar tan solo un sorbo De tu maldita dulzura ¿Por qué eres tú? Porque eres tú Mi alegría, mi tristeza, mi adicción ¿Quién me roba noche a noche el corazón? Solo tú Solo tú Ay 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 ya Amor si no fuera por ti Vivir solo sería morir Y el sol no llegaría Incluso ni a salir Amor si no fuera por ti Mi corazón no llegaría a latir Porque tan solo tú Sabes hacerme feliz Ay la 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 Ay 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 la 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 Ay la 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 Ay la 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 ¿Quién eres tú? Mi alegría, mi tristeza, mi adicción ¿Quién me roba noche a noche el corazón? Solo tú Ay 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 ya Amor si no fuera por ti Vivir solo sería morir Y el sol no llegaría Incluso ni a salir Amor si no fuera por ti Mi corazón no llegaría a latir Porque tan solo tú Sabes hacerme feliz Ay la 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 Ay 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 la 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 Amor si no fuera por ti Que me llevas al cielo Y me robes la noche Amor por ti Y devora mi cuerpo Amor si no fuera por ti Mi alegría, mi tristeza, mi adicción Porque tan solo tú Amor por ti Sabes hacerme feliz ¡Ole! ¡Ole! Amor por ti Es que vivo y me muero Si no tengo tus besos Amor, 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 amor Amor por ti Tu cariño mujer Me hace adicto en tu piel Amor por ti Tu maldita dulzura Me llevo a la locura Amor, 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 amor Amor por ti Nena yo no quisiera Tener la vida sin ti ¡Uh! ¡Machúcaro! Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Si no fuera por ti Amor, 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 amor Amor, amor Si no fuera por ti Amor, 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 amor Un nuevo siglo se aproxima Debemos reflexionar De la forma que tenemos Las mujeres de enamorar No basta ropa sexy Mirada en situaciones Suspiros de amor Qué nerviosos los ponen Llegó la hora de actuar De tomar la iniciativa Mucho me gusta Ese chico Y no se me va a escapar Lo invitaré a un restaurante A tomar algunos tragos Y después de algo mareado Le haré mis labios besar Si dice que no Yo insisto Le digo frases hermosas Le prometo amor eterno Y cambiarán las cosas Llegó la hora de actuar De tomar la iniciativa Y en el siglo XXI Y en el siglo XXI Las mujeres estarán vivas Llegó la hora de actuar De tomar la iniciativa ¡Gosta merengue! ¡Vamos! ¡Vamos! Para el nuevo siglo Para el nuevo siglo soy yo Para el nuevo siglo soy yo ¿Qué? La que dice Vamos aquí, vamos allá Va por mí Yo te aseguro que va por mí Para el nuevo siglo soy yo La que dice Vamos aquí, vamos allá Tú tranquilo mi compay, usted tranquilo, que para el nuevo siglo soy yo, te lo dije Para el nuevo siglo soy yo, la que dice vamos aquí, vamos allá, vamos para donde vivo Para el nuevo siglo soy yo, la que dice vamos aquí, vamos allá Su dama viene acabando y el mambo viene sonando ¿Y de qué manera? Mamita, pues yo no voy a entrar ahí, eso está caliente, eso es carísimo, eso está loca No te preocupes, eso va por mí ¿Tú estás segura de que tú eres? La que dice vamos aquí, vamos allá Oye, yo soy la que soy en el siglo XXI ¿Tú estás segura de...? La que dice vamos aquí, vamos allá ¿Tú no confías en mí? Sí, mamita La que dice vamos aquí, vamos allá Mira que te voy a llevar al corte inglés, papi La que dice vamos aquí, vamos allá Mami, que bueno tú eres Como tú me complaces La que dice vamos aquí, vamos allá La que dice vamos aquí, vamos allá Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Quiereme como te quiero yo Como yo Esa es la solución Quiereme como te quiero yo Como yo Esa es la solución Yo solo quiero quererte y que tú me quieras Yo solo quiero llegar a tu corazón Nos conocimos de niños en la escuela Cuando a primera vista el amor llegó Ay amor Esa no es la solución No Piénsalo bien Antes de tomar una decisión Tú eres para mí la luna y yo soy tu cielo Solo pido que sientas lo que yo siento No existen las razones para entenderlo Si me dejas solo Si me dejas solo en un día yo muero Ay amor Piénsalo bien Antes de tomar una decisión Ay amor Esa es lo que siento yo No quiero romper Sin razones esta relación Quiereme como te quiero yo Como yo Esa es la solución Ay quiéreme que quiéreme Ay bésame que bésame Quiereme como te quiero yo Como yo Esa es la solución Yo solo quiero quererte y que tú me quieras Y hacer el amor bajo la luna llena Quiereme como te quiero yo Como yo Esa es la solución Para que sientas lo que yo siento En cada instante, cada momento Quiereme como te quiero yo Esa es la solución Y quiero que sientas por mí Lo mismo que yo por ti Muero Ay muero Y debemos dejar la mano arriba Y Música Mira Eres mi corazón La huella de mi amor La chica que siempre andaba buscando yo Me gustan tus ojos Tu cara Tu cuerpo Que sabor Yo soy Dios Pero te doy mi bendición Solo pido que sientas Lo que yo siento Que tú me quieras nena Como yo te quiero Y tú veras que sí Seré para ti Para toda la vida Anda dime que sí Quiereme como te quiero yo Canta conmigo Oh 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 ¡Golte uno! ¡Lemarado! ¡No hay! ¡Golte uno! 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 ¡Golte uno! ¡No hay! ¡Golte uno! ¡No hay! ¡Golte uno! ¡Golte uno! ¡No hay! ¡Golte uno! ¡No hay! ¡Golte uno! 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 Esperado por todos nosotros En el Salón Habana Café De la teleacogida La actuación de Baila Pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso Una buena no aguanto Te va a amar, te va a amar Te va a amar, te va a amar Oye, esto es muñequito de manganza Rompe los cuelos, Jesús Que si tú quieres bailar Si tú quieres gozar Quimpara, quimpara, quimpa, quimpa Quimpara, quimpa, quimpa Quimpara, quimpa, quimpa No baila Teresa, no baila Juanito Quimpara, quimpara, quimpa Quimpa, quimpa, quimpa Quimpa, quimpa, quimpa Esta rumba así que suena En tu pueblo esto es candela Se quema, se quema Quema, vamos a sentir el coco Quimpa, 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 quimpa Quimpa, quimpa, quimpa Quimpa, 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 quimpa Quimpa, 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 quimpa Maracaibo, con ganas tensión señores, esta linda inspiración, me sale del corazón, me la doy con mi amor, para que tú lo goces, que son Maracaibo, para que tú lo goces. Mi son Maracaibo, mi son Maracaibo, mi son Maracaibo, el Habana y el campo, todos lo quieren bailar, yo se lo voy a tocar, y escuchen usted mi canto, mi son Maracaibo, para que tú lo goces, mi son Maracaibo, para que tú lo goces, mi son Maracaibo, para que lo goces, mi son Maracaibo, mi son Maracaibo, cuando me puse a cantar. Mi canción en la mañana, cuando me puse a cantar Mi canción en la mañana, de Santiago hasta La Habana O cuando pude besar, pa' que tú lo bailes Y son Maracaibo, pa' que tú lo goces Y son Maracaibo Pa' que tú lo bailes, pa' que tú lo goces Y son Maracaibo, pa' que tú lo bailes Y son Maracaibo, pa' que tú lo goces Y son Maracaibo, cada canto sonero Maracaibo, el peri vuelve a cantar Y cada canto sonero, Maracaibo El peri vuelve a cantar, Maracaibo Y así lo graduemos, Maracaibo Que siga siendo el primero, Maracaibo Y son Maracaibo, pa' que tú lo bailes Y son Maracaibo, pa' que tú lo goces Y son Maracaibo, y son Maracaibo Que quiere bailar Y sigue siendo una doña Su sombrero y su bastón Su voz y su corazón Están porciando la historia Para que lo bailen Y son Maracaibo Para que lo gocen Y son Maracaibo Para que lo bailen Y son Maracaibo Y son Maracaibo 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 Ahora tú eras Rico Sí Gua 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 Guarapá gua 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 chanjita mami Homenaje para Miguelito Kuní y Félix Zapotín La Guarapachanga se puede bailar La Guarapachanga se puede gozar Un día yo vi al central A casa de mamá y ne Y del gran vichén saqué Guarapó para el café La Guarapachanga se puede bailar La Guarapachanga se puede gozar En Cuba se da el tabaco En Cuba se da el café En Cuba se da la caña Porque en Cuba rica es La Guarapachanga se puede bailar Guarapachanga se puede gozar Mira, si quieres fumar tabaco Si quieres tomar café Le das la vuelta al trapiche Igualito a mamá y ne Guarapachanga se puede bailar La Guarapachanga se puede gozar Oye, ya yo me fumé el tabaco Ya yo me tomé el café Como cubano recuerdo De la vieja mamá y ne La Guarapachanga se puede gozar La Guarapachanga se puede gozar La Guarapachanga tiene lo que necesitas Pa' bailar y echar un pie Alegría, contagiosa y mucho sabor Ya está de moda La Guarapachanga se puede bailar Te lo traigo yo, nene Guarapachanga se puede gozar Ven, 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 ven Ven a bailarlo, ven a gozarlo Que esto se baile sencillo En un solo ladrillito Tú verás que bueno es Guarapachanga se puede bailar Guarapachanga se puede gozar Guarapachanga, guarapachanga Bueno, te dejo yo Ven, 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 ven Ven, 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 ven Que está cantando, majito La Guarapachanga se puede bailar Sonero de corazón Guarapachanga se puede gozar Que llamen al hompero ahora Que llamen al hompero Pa' que empague la cantela Y que suene la sirena Guarapachanga, guarapachanga Pa' ti, pa' ti, nena Vamos Otra vez Guarapachanga, pa' ti, nena Guarapachanga se puede bailar Guarapachanga se puede gozar Que nadie se olvide En Cuba se da el tabaco En Cuba se da el café En Cuba se da la caña Porque Cuba es rica Eh, la, 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 la En el 23 De la 110 No se puede estar tranquilo De mi de por qué A veces a las dos del día A la una o a las tres A veces de madrugada Lo mismo al amanecer Se forma una rebomba A las que se juntan Cuatro, cinco, siete, ocho, nueve o diez Y sale gritando Avísale al súper No estamos quemando No se sabe el fuego en donde Una mañana dormía Y corriendo me tiré Por un mejor que decía Hay fuego en el 23 Se sentó la bombilla Y no se sabe Cómo fue Fuego Hay fuego en el 23 En el 23 Van llegando los bomberos de la playa Del cerro y de Santa Fe Hay fuego en el 23 En el 23 Y no acoso Y no acoso Y no acoso Que lo quemaron con gasolina Hay fuego en el 23 En el 23 Uno dice que fue a la una Y yo digo que fue a las tres Fuego en el 23 En el 23 Era una bomba bien diferente De alegría y de placer Hay fuego Cuidado ¡Fuego! 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 Hay fuego en el 23 Porque el fuego sigue avanzando Cuidado Que se te quema en los pies Hay fuego en el 23 En el 23 El sol al 85 de Laguna Cogió candela También se quema Hay fuego en el 23 En el 23 Yuki, 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 yuki Así lloraba la vecina y de Hay fuego en el 23 Hay fuego en el 23 En el 23 La gente trajo en el derecho Mira Y salían al revés Hay fuego en el 23 En el 23 Por eso Corre bombero pa' aquí Corre bombero pa' allá Corre bombero pa' aquí ¡Para allá! En el 23 En el 23 En el 23 En el 23 Acuerdo en el 23 En el 23 Y la gente se olvidó de la candela Y seguía echando un pie En el 23 En el 23 Yo me pregunto caballero ¿Qué pasa en el 23? En el 23 Y el 23 모든 Mira que linda es La Habana, como La Habana no hay Verdad que se ve bonita, por donde quiera que vas Y según cuenta la historia, hace ya más de cien años En La Habana no había tanta gente, pero de pronto se empezó a llenar Vinieron de todas partes, porque La Habana es la capital Y así se fueron uniendo, el campo y la capital Y se formaron familias, los de aquí con los de allá Por eso cuando te veo inocente, especulando te digo Que aquí el que más el que menos, tiene un pariente en el campo ¡Ay Dios! Como se goza en La Habana, por eso me gusta tanto Y aquí el que más el que menos, tiene un pariente en el campo No, no, no importa de donde vengas, siempre te daré mi mano Y sacando bien la cuenta caballero, toditos somos cubanos ¡Ay Dios! Como se goza en La Habana, por eso me gusta tanto Y aquí el que más el que menos, tiene un pariente en el campo ¡Ay Dios! ¡Que nos pariente en el campo! Por la pobre que me habla, ahora yo decirte quiero Como te gusta hacerte el habanero Tus levados y tus tiales, tú eres guantanamero Como te gusta hacerte el habanero Deja la bobería y voy a ponerte tu sombrero Como te gusta hacerte el habanero Verdad que La Habana es linda, pero lo tuyo primero Como te gusta hacerte el habanero Como te gusta hacerte el habanero Como te gusta hacerte el habanero Deja la bobería y voy a ponerte tu sombrero ¡Mi gente de Camagüey! Tú vives en Trabana, pero eres de Niguero Como te gusta hacerte el habanero Viniste de visita y ahora como te llevo Como te gusta hacerte el habanero Oye La Habana, Santiago, Camagüey, final del río ¡Cuba! ¡Qué linda es Cuba! Trabana, Santiago, Camagüey, final del río Yo quiero que la gente sepa es que yo tengo una botella Yo quiero que la gente sepa es que yo tengo una botella Yo la trato con cuidado, pa' que no se rompa ella Yo la trato con cuidado, pa' que no se rompa ella Coge la botella, coge la botellita Coge la botella, coge la botellita Y si yo me estoy cayendo y cojo una borrachera Y si me tiro en el piso, no se la doy a cualquiera Y si me tiro en el piso, no se la doy a cualquiera Coge la botella, coge la botella Coge la botella, coge la botellita Vamos todos a bailar, que la fiesta es tan bonita, tú ves Coge la botella, coge la botellita Lo que yo quiero que la gente cante Lo que yo quiero que la gente goce otra vez Coge la botella, coge la botellita Pero cuidado con la borrachera, Julia Que hasta mañana no se te quita Coge la botella, coge la botellita Cada cual con su mujer, oye Cada uno con su botellita Lo que yo quiero que la deje Papá, yo quiero una botella Papá y la voy a Dime papá huevo Vamos, nada, convida de eso Oye La echaron la botella Oye, abajo, abajo, abajo ¡Dale sabor! La botellita, boge la botellita Lo que se da no se quita Que los bailes, que los gocen todo el mundo Los hombres y la señorita La botellita, boge la botellita Lo que se da no se quita Vaya papo rico Aguaracher Y nada de bling bling Tu mago bomba y swing Si tú no cuidas tu botella Ese es tu maletín Hasta que llegue mi fin Seguro que la protejo Y puedo estar como estés Que en ningún lugar la dejo Te aconsejo que la cuide Nadie te va a dar Y mucho menos ahora Que estamos en carnaval La mía no será muy cara Ni tiene etiqueta Pero es la que me gusta Aparte siempre está completa Tiene su sabor y su cosa Deja en mareo Mujeres de tan solo vela Perreo No quiero rodeo Ni que le forme enfoco Aléjate de mi botella Loco Que no estoy pa' corte Estoy pa' salsa Y con mi botella ya Nada más me falta Es cierto que No es aconsejable Pero hay momentos En que se vuelve indispensable Tú dices que no es necesaria Una salida Después no quiero que me pida Dime papo Después no quiero que me pida Tome la guaya Tome la botella Tome la guaya Somos Tú dices que en este amor Ya falta felicidad Que en tu modesta opinión Ya lo nuestro no da más Tú dices que hay un vacío Que no podemos salvar Que ya no llegó el hastío Y no debemos controlar Y ese no es el punto Ese no es el punto Ese no es el punto, mami Ese no es el punto Ese no es el punto, no ese Ese no es el punto Ese no es el punto, mami Ese no es el punto Oye mamá Dale que el tema Tú sabes que este es mi vida Me lo supera Tú sabes que no es el punto Deja de tomar el red Tú sabes que es que no te creo Que tú sé que en este amor Hay mucha desolación que ya se fue la pasión Y solo queda un gran dolor De que se muera para luego Tú sabes que es pasar un otro juego Que conmigo hay que jugar la pareja El punto eres tú Que no me dejas la vida Tranquila El punto eres tú Con tu celo y tus intrigas, mami El punto eres tú Déjate de abuso Que tú sabes que si tú me gustas mucho El punto eres tú Pero no cambies de asunto Porque aquí tú Porque aquí tú eres el punto El punto eres tú El punto eres tú Luego otra vez El punto eres tú ¡Ay, oh! El punto eres tú Siempre es otra vez Dale play El punto eres tú Celor y nuevo Manzano No te hagas la santa Que tú no eres la Vique María No te hagas la vida Tranquila Siempre es lo mismo Ya no sé cómo quedarte contigo Cada vez que empiezo con tu celo Siempre es Martín y yo sé Contame Natalia Quieres que echame el muerto Y escena que el punto voy a enloquecer La convulsión que a mí me saca Pablito de fe Es que aquí el punto Mami te guste Tú eres mi punto clásico Tú eres mi punto bíblico Tú eres mi punto débil Entre todas las mujeres Tú eres mi punto crítico Mi punto clásico Mira, mira Tienes mi punto místico Tú eres mi punto débil Tú eres mi punto débil Tú eres mi punto crítico Aunque digas lo que quieras Aunque digas lo que digas Debil Tienes mi punto crítico Mi punto místico Plásico Y mira, mira Místico Lo mejor de mi vida Debil Tienes mi punto crítico Sube Ahí es Plásico Repira Místico Lo mejor de mi vida Lo mejor de mi vida Místico Camina Plásico Repira Místico Eso Venga ya ¿Estás bien? ¿Estás bien? Esta noche se rompieron los termómetros Esta noche Venga a bailar Esta noche se rompieron los termómetros Esta noche La fiesta comienza temprano en mi Habana La gente ya quiere salir a bailar Mi fiesta es sencilla, modesta y cubana No te la vayas a perder No la dejes escapar ¿Por qué? Esta noche se rompieron los termómetros Esta noche Venga a bailar Esta noche se rompieron los termómetros Esta noche Ya fue anunciada una orquesta cubana La gente comienza a llegar La fiesta será Desde ahora hasta mañana No te la vayas a perder No la dejes de escapar Ya llegó la media noche Esta fiesta no se acaba Mi gente no quiere parar Esta noche se rompieron los termómetros No la dejes de escapar Esta noche se rompieron los termómetros One more time No la dejes de escapar No la dejes de escapar Sigue, sigue Esta noche se rompieron los termómetros Y esta noche yo te invito a bailar Esta noche se rompieron los termómetros La gente va llegando al baile Lo que quiero es que lo rompen Esta noche se rompieron los termómetros La noche y tú, miña, la luna enamorada No me vengas a bailar Así se pasa esta noche Mano para arriba, todo el mundo Vengan conmigo, canten Y así digo, mira, como Esta noche ¿Ok? Esta noche ¿Qué es lo que tú quieres, mami? Esta noche ¿Qué es lo que tú quieres, nena? Esta noche ¿Qué es lo que tú quieres, mami? ¿Qué es lo que tú quieres, mami? Un aplauso ¿Qué es lo que tú quieres, mami? Un aplauso ¿Qué es lo que tú quieres, mami? ¿Quién fue la que te hizo ver Otro amanecer Cuando tu luna se tornaba eterna ¿Quién fue la que te hizo respirar Aire puro cuando a ti te ahogaba la tristeza? ¿Quién fue la que su luz Toda te dio Y ahora te hace brillar como una estrella ¿Quién fue la que te dijo de amor la frase más bella? ¿Quién fue? ¿Quién fue la que supo apartar de tu pecho el dolor? ¿Quién fue la que siempre quiso estar ahí Para despertarte Para despertarte Cuando deseaba besarte ¿Quién fue? Si no fui yo Entonces dime ¿Qué es lo que tú quieres, mami? ¿Quién fue la que tú quieras? Si no fui yo ¿Quién fue la que tú sabes lo que tú quieres, mami? Y yo ¿Quién fue la que tú quieres, mami? Toda una vida ligada a ti, queriendo solo hacerte feliz Dime quién fue la que siempre te hizo cabalgar Noche tras noche hasta verte dormir Dime quién fue la que siempre te supo amar ¿Quién fue? Si no fui yo entonces dime quién Al ver tus ojos puedes saber Qué es lo que desea tu corazón Y lo que tu alma quiere decir Si no fui yo entonces dime quién Puede abrazarte y permanecer Toda una vida ligada a ti, queriendo solo hacerte feliz ¿Quién fue? Si no fui yo entonces dime quién Llenó tu vida de tanto placer Si no fui yo entonces dime quién Llevió su alma cada amanecer ¿Quién fue? Si no fui yo entonces dime quién Fue todo en tu vida, tu mejor amiga ¿Quién fue? Si no fui yo entonces dime quién Y ahora tú me pagas con tanta seriedad ¿Quién fue? Si no fui yo entonces dime quién Llenó tu vida, tu mejor amiga Y ahora tú me pagas con tanta seriedad Y ahora tú me pagas con tanta seriedad Si no fui yo entonces dime quién Toma mi corazón, te regalo mi amor 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 Gracias.